Luego de una acción popular presentada por la Presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Carmelo, iniciaron los trabajos de pavimentación de tres vías de este barrio en la Ciudad Señora. Bajo el radicado 76-111-33-40-003-2019-002-49-00, se interpuso la acción de tutela para que la pavimentación de tres sectores del barrio El Carmelo fueran una realidad, luego de que durante más de 50 años se pidiera esta obra para los habitantes de las calles terceras entre tercera y cuarta, la cuarta, la quinta y calle segunda entre sexta y séptima. La verdad es que tanta mamadera de gallo de cada administración que sí, que sí y nada, entonces decidí hacer una acción popular y gracias a Dios Padre Todopoderoso Hombre que el fallo salió a favor de nosotros, la comunidad. Y ya empezaron a ejecutarse las obras. Ante los oídos sordos de las administraciones anteriores, Sandra Patricia Ospina, hoy presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Carmelo, se apersonó de las necesidades de la comunidad y ella, en su nombre, presentó la acción popular. Yo la instauré en el 2019, más o menos por este mismo tiempo. A mediados del 2020, pues ya salió la resolución. ¿Qué vías se van a ver? Son tres vías. La calle tercera entre tercera y cuarta, la cuarta a la quinta y la calle segunda entre sexta y séptima. Sandra Patricia agradeció el resultado positivo de la acción popular. Muy agradecida con el señor juez, no lo he visto, pero muy agradecida con él porque gracias a Dios se pudo hacer algo bueno. Después de tantísimos, tantísimos años nosotros viviendo en el barro y en el polvo. Esta acción buscaba defender los derechos colectivos de la comunidad que durante décadas esperaban esta obra. La obra se socializó, sí, por medio de la administración municipal. Ellos me hicieron el llamado y yo le hice el llamado a la comunidad para socializar lo de las obras. La socialización para la obra se hizo el 20 de noviembre y el 26 de noviembre arrancaron ya con la obra, con el cajeo. Y dicen que la demora son 50 días para la entrega, la administración municipal. A la par de esta obra y de acuerdo al proyecto que ha contratado la alcaldía de la gente, que asciende a 378 millones 613 mil 294 pesos, también se adelantarán trabajos en la ciudad de la Confenalco, donde se construirán unos andenes, rampas en el barrio El Albergue y Pompeyanos en la calle 30 entre las carreras 14 y 15. Es así que con el inicio de esta pavimentación, desde el pasado 26 de noviembre, serán 50 días para que esta comunidad pueda disfrutar de la gestión realizada por la presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio. Uy, de Pablo Aiza, CNS Noticias Buca.